Un sueño para Tucumán, para el norte argentino, poder conectar a través de una doble vía a lo que es Tucumán con Santiago del Estero, Tucumán con las Termas, digamos. Es un proyecto realmente muy, muy importante. Esto lo habíamos hablado en su momento ya con el presidente, el doctor Alberto Fernández, y bueno, ya estamos avanzando en la última etapa. Esto es fuente de financiamiento internacional que el gobierno de la nación se ha comprometido en poder avanzar. El día 16 de diciembre se va a llevar a cabo la audiencia pública que se va a hacer por razones de COVID de forma virtual. Es una audiencia pública que es imprescindible, es un paso necesario que exige el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento de la obra que nosotros denominamos la Autovía Tucumán-Termas de Río Hondo. La obra se fracciona en tres etapas. Una etapa en territorio tucumano, una etapa en territorio santegueño y la tercera que es en el medio. La idea es licitar en simultáneo la etapa 1 y la etapa 3. La audiencia pública versa sobre la etapa o tramo de Tucumán, que es una obra que va desde la rotonda de San Cayetano hasta la otra rotonda de Ruta 9, un tramo de autopista, se ha hecho el estudio de impacto ambiental, está elevado a la página de Vialidad Nacional, está elevado a la página institucional del gobierno de la provincia y aprovecho esta oportunidad para invitar a todo aquel que quiera conocer los detalles de obra y participar a la audiencia pública a que acceda al link oficial y ahí cuando pongan la marca o el ícono en el tema de la ruta de la obra del acceso sur, le van a surgir todas las características de la obra y los lineamientos ambientales de la misma. Esperamos que en poco tiempo más estén toda la documentación técnica, las no objeciones de los organismos de financiamiento internacional para poder avanzar en el llamado a licitación de los primeros tramos.